De los creadores de... Menuda mierda sobrevalorada, es solo un pasillo. Queremos que Resident Evil vuelva a sus inicios, al terror más puro. Menuda mierda, esto no es un Resident Evil. No hay batallas por turnos, que asco de Final Fantasy. Ahora llega... Destiny 2 es solo un DLC de Destiny 1. ¡Y entonces, BOOM! ¡Hey! ¿Qué pasa, viciadillos? ¿Qué buza gamer al micro? Sí, amigos. Internet es un criadero infinito de haters y de gente que está en el mundo porque tiene que haber de todo. Al darle el poder de la opinión a prácticamente todo el mundo, le estamos dando el poder de la opinión tanto a gente feliz como a gente amargada, tanto a gente inteligente como a gente... menos inteligente. Tanto a gente de buen corazón como a gente que disfruta jodiendo a los demás. Es por eso que encontramos tanta diversidad de opiniones. Pero, entre todas esas opiniones, hay un tipo de comentarios en YouTube que a mí personalmente me dan rabia. Son esos comentarios como, por ejemplo, estos que he encontrado en el trailer de Destiny 2. Hay perlitas como... Espera, ¿están intentando venderme el mismo juego otra vez? ¡Demonios, no! Es el mismo puto juego. La única diferencia es que han puesto un puto 2 detrás. Bungie más Microsoft igual Halo, entre paréntesis, obra maestra. Bungie más Activision igual Call of Duty llamado Destiny, entre paréntesis, mierda. Espera, ¿este es el pase de expansión 5 o el 6? Y así, cientos de comentarios más del mismo estilo. En serio, ¿qué os pasa por la cabeza para comentar esa clase de mierdas? ¿Es porque intentáis haceros los graciosos? ¿Queréis que alguien os aplauda o algo? Quiero decir, cada uno tiene sus gustos y sus opiniones propias y son totalmente respetables. Puede no gustarte algo o puedes odiarlo a muerte, pero... ¿Qué necesidad tienes de mostrar odio gratuitamente? Tan difícil sería decir, no me acaba de convencer, me esperaba otra cosa. O me da la sensación de que se parece mucho al primero y el primero no me gustó, así que no lo compraré. O soy fan de Bungie, pero Destiny no me acaba. No, para nada. ¿Para qué argumentar la opinión? ¿Para qué mostrar algo de respeto? ¿Es mucho más fácil escribir? Menuda puta mierda de juego, es igual que el primero. En serio, a mucha gente en internet se le está yendo la pinza. Es decir, tú si vas por la calle y ves a alguien que te parece feo... Tú te acercas y le dices, oye chaval, menuda mierda de cara tienes. No, joder, claro que no lo haces, porque a lo mejor su contestación es un puñetazo. Pues entonces, ¿por qué en internet sí lo hacéis? Poneos en la piel de los creadores del juego. Años trabajando, noches en vela, dolores de cabeza. Llega el momento de la presentación del juego, todos súper nerviosos y emocionados por mostrar al mundo su creación. Y llegan de repente cientos de subnormales, porque para mí los que escriben este tipo de comentarios son subnormales, y tiran por el suelo todo el trabajo que han hecho. De verdad, sé que no voy a cambiar nada diciéndolo, no soy nadie, este vídeo lo van a ver personas contadas, pero por favor, si da la casualidad de que eres ese tipo de persona que escribe estos comentarios y estás viendo este vídeo, te pido, de verdad, recapacita. Muestra tus opiniones tantas veces como quieras, pero en serio, con respeto. Y después de toda esta chapa que os he soltado, ahora sí que sí, pasamos al motivo por el que todos estáis aquí. Ver una comparativa entre Destiny 1 y Destiny 2. Si tanta gente dice que son iguales, vamos a compararlos de forma objetiva para ver si realmente son iguales, punto por punto. Dejar claro que Destiny 2 aún no ha salido, así que todo lo que tenemos es lo que nos han dejado ver. Pero bueno, tenemos horas de gameplays, cinemáticas y muchas otras cositas, así que creo que para hacer una comparativa es suficiente. Comenzamos con el aspecto visual, que es lo que veremos cuando nos pongamos a jugar Destiny. A ver, gráficamente Destiny 2 es superior, pero siendo sinceros, podemos comprobar que las diferencias no son demasiado grandes. Se notan, pero tampoco es algo en lo que podríamos decir que Destiny 2 ha dado un gran salto. Ahora bien, las consolas están muy limitadas, por lo tanto, por mucho que Bungie se esmerara en los gráficos, las consolas tienen un tope. Por lo que en ese aspecto no es que pudieran evolucionar mucho más. De todas formas, mientras que en consolas los FPS se mantendrán en 30, Destiny 2 va a salir también en PC. Y va a correr a resolución 4K y con los FPS desbloqueados. Es decir, que podrá ir a tantos FPS como tu PC te permita. Y esto sí que es un avance enorme. Todo esto unido, claro está, a que Destiny 2 no mejora muchísimo los gráficos, pero es que tampoco lo necesitaba. Los gráficos de Destiny 1 ya eran bastante buenos. Respecto a la jugabilidad, viéndolo en los gameplays no se aprecia un cambio muy grande. Pero todo el mundo que pudo probar el juego ha dicho que se siente totalmente distinto. Los personajes se mueven más rápido, más fluido. Y mientras que en Destiny 1 teníamos un tiempo de penalización en el que no podíamos sprintar cada vez que parábamos de hacerlo, en Destiny 2 los sprints son infinitos. Los altos de los personajes también han cambiado. Ahora son más cortos, pero más rápidos. Y aparte de la super, el puñetazo y la granada, tenemos una nueva habilidad que desde luego aporta más variedad de estrategias y de personalización del estilo de juego. Por lo que, a pesar de que visualmente y jugablemente se vean parecidos, según las palabras de los que lo han probado, y no estoy hablando de la prensa ni de los propios creadores, sino de otros youtubers y streamers, la sensación, una vez te sientas delante de la pantalla a jugar, es de estar realmente jugando a una secuela, a un producto más pulido y mejorado. Hablemos ahora de la historia, la campaña de Destiny. En Destiny 1 teníamos una historia con delirios de grandeza, pero que se quedaba corta. Muy corta. Te ubicaba en un universo enorme con cientos de subtramas, pero no llegaba a explicarte nunca del todo lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba pasando? ¿Y qué estabas haciendo en cada momento? El desarrollo de los personajes era muy pobre. Tan pobre que se hizo más famoso un personaje totalmente secundario como era el Kriptarka, antes que los verdaderos protagonistas. Y de las cinemáticas ya ni hablemos. Quitando de la primera de los astronautas, había pocas más. Eran cortas y, bueno, ya veis que las llamo cinemáticas por decir algo. En cuanto a la metodología de avanzar en la aventura, era misión, órbita, torre, órbita, misión, órbita, torre, órbita, misión, órbita, torre. Vamos, más repetitivo imposible. Y encima con unos tiempos de carga bastante deficientes. Seguramente, si sumáramos únicamente el tiempo que estábamos dentro de las misiones, no nos quedaría una campaña de más de 6 o 7 horas. Un tiempo bastante pobre para un juego que está dentro del género RPG. No fue hasta la primera expansión de Taken King cuando el juego cambió radicalmente. La campaña que añadieron, aunque corta, era potente, con cinemáticas generosas y bien hechas. Se desarrollaba mucho más la historia, se añadían decenas de nuevas misiones junto con la nueva pestaña de aventuras del menú. Lo he dicho muchas veces, pero si no hubiera sido por The Taken King, Destiny ahora mismo llevaría muerto más de dos años. Ahora hablemos de la historia y la campaña de Destiny 2. Y es que promete ser absolutamente todo lo contrario de lo que hemos visto en Destiny 1. Muchas cinemáticas, muchísimas, amenizarán la aventura y nos explicarán todo mucho mejor. Los diálogos con los NPCs serán diálogos propiamente dichos, y no simplemente un texto que tendremos que leer. La historia avanzará sin interrupciones, pues no tendremos que volver a la órbita cada vez. De hecho, la órbita en Destiny 2 solo existirá para esperar en la cola cuando queramos unirnos a cualquier actividad. No habrá que ir a la órbita entre misiones o para cambiar de planeta, pues todo sucederá de manera natural y continua en el mapa. Nos prometen una campaña mucho más larga que Destiny 1, y no será lineal, sino que habrá momentos en los que preferiremos seguir explorando una zona y haciendo misiones secundarias. Los personajes ahora cobrarán mucha más importancia, y seguramente sepamos más de ellos después de jugar un minuto a Destiny 2 que en todo el Destiny 1. Por lo que podemos decir que en este aspecto, Destiny 2 cambia radicalmente con respecto al 1, y creo que para bien. El PvP también tiene un cambio radical, y no solo por el nuevo modo de juego que han incluido, sino porque se nota que está totalmente diseñado para que sea potente a nivel competitivo. Los mapas están diseñados a conciencia, las armas mejor equilibradas, las habilidades son menos decisivas y cobra más importancia la estrategia. Así que este cambio, desde luego, deja a Destiny 1 a la altura del betún. Otro tema muy comentado es el del multijugador, que ahora va a estar mejor implementado. En Destiny 1 podíamos jugar con amigos prácticamente en todas las actividades, pero uno de los grandes problemas es que no todas las actividades tenían cola de emparejamiento automática. Por ejemplo, si querías jugar Osiris o una Raid, tenías que buscar un equipo por ti mismo. Pero en Destiny 2 incluyen un potente buscador para que encuentres gente para realizar cualquier actividad. Y de hecho, el sistema que implementan es totalmente novedoso en el mundo de los videojuegos, o por lo menos, yo en los 15 años que llevo jugando videojuegos no he visto nada igual. Se podrán crear clanes que tendrán mucha más importancia en el juego que en Destiny 1. Pero eso no es lo raro, sino que esos clanes, cuando quieran realizar una actividad juntos y les falten una o dos personas, podrán enviar invitaciones a jugadores que también quieran realizar la misma actividad. El jugador que no tiene clan, por su parte, recibirá invitaciones de diversos clanes, de los que podrá ver el nombre, su descripción, y decidir cuál es el que mejor encaja con su estilo de juego. La conclusión es que un jugador que habitualmente juegue solo podrá jugar absolutamente a todo aunque sus amigos no tengan el juego. Y retomando el tema de los clanes, podrá crearse un estandarte personalizado, subir el nivel del clan y los miembros irán recibiendo distintas bonificaciones y recompensas exclusivas. Así que Destiny 1 tenía un foco en la comunidad bueno, pero Destiny 2 tiene un foco en la comunidad excelente. Respecto a los mapas, como ya he comentado antes, la exploración será completamente libre dentro de cada planeta, como si estuviéramos constantemente dentro de una patrulla de Destiny 1 y podremos ir accediendo a las misiones y hablando con los NPCs simplemente montándonos en nuestro colibrí y viajando hacia ellos. El mapa estará cargado de secretos, escaneables, misiones secundarias, nuevos tipos de eventos públicos que han comentado que serán más públicos y de jefes con probabilidad de dropearnos cosas raras, cosa que convierte Destiny 2 en un juego mucho más RPG de lo que era Destiny 1. Y no sé qué más podríamos comentar, estos son los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de comparar dos juegos. El tema de las armas, pues habrá como 4 o 5 tipos de armas nuevos, los lanzagranadas, los subfusiles, las pistolas ametralladoras, las katanas, las armas de pulsos que hacen daño en área y seguro que alguna más que no hemos visto. Todos estos tipos se añaden a las que ya teníamos, así que al final con la tontería, Destiny 2 tendrá una variedad de unos 16 tipos de arma, una cantidad que lo iguala e incluso supera algunos de los mejores y más conocidos shooters de todos los tiempos. Hay nuevas subclases, pero también se mantienen algunas viejas y no os penséis que las que han enseñado son las únicas que va a haber. Respecto a los enemigos, siguen siendo Cabal, Colmena, Vex, Caídos y Caídos con Shiba, los mismos que en Destiny 1. Desconocemos si habrá alguna raza nueva que no nos hayan enseñado. Y este tema es de lo más criticado por la comunidad. Muchos dicen que son los mismos enemigos con una nueva skin. Y en cierto modo tienen razón. Pero aquí voy a hacer una reflexión para que penséis. Imaginad que veis Star Wars Episodio 4 y os encanta. Y luego veis Star Wars Episodio 5 y no tiene nada que ver. No hay Jedis, no hay Sith, no hay Troopers, no existe el Imperio, ni los Rebeldes. Entonces, ¿qué sentido tendría que se llamara Star Wars Episodio 5 si no tiene nada que ver? En Destiny 2 pasa exactamente lo mismo. Y es que es una secuela de Destiny 1. No es una nueva IP. No es una historia nueva. Es una continuación. Pero es que esto no tendría ni que explicarlo. Es totalmente lógico. ¿Qué sentido tendría que en Destiny 2 no hubiera Cabal, ni Vex, ni Colmena, ni Caídos? No tendría ningún sentido. Sería como un spin-off, es decir, un juego basado en Destiny. Pero no sería un Destiny 2. Mirad, esto es Uncharted 1. Y esto es Uncharted 2. Esto es Assassin's Creed 1. Y esto es Assassin's Creed 2. Esto es Pokémon Amarillo. Y esto es Pokémon Cristal. Esto es Gran Turismo 1. Y esto es Gran Turismo 2. ¿Captáis la idea? Cuando un producto es muy bueno y tiene muchos fanáticos, en el momento de sacar la secuela, lo que hacen es coger el primer juego y mejorarlo. No van a hacer un sistema de juego totalmente nuevo si el primero ya era muy bueno. Todos estos juegos que he enumerado son juegos cuya secuela fue mucho mejor que el original, aun siendo tremendamente parecidos. ¿Qué han hecho los de Bungie? Pues han cogido Destiny 1 y al lado en paralelo han abierto el foro de Raidit y han ido diciendo A ver, ¿de qué se quejan los jugadores? Dicen que la historia debería estar dentro del juego. Hecho. Poned un montón de lore dentro del juego y muchísimas cinemáticas guapas. Dicen que los tiempos de carga y lo de volver a la órbita es un fastidio. Hecho. Los jugadores no tendrán que pasar por órbita nunca más para avanzar en su aventura. ¿Qué más? Dicen que es difícil encontrar gente para Raids, que debería haber emparejamiento. Hecho. Mete un potente buscador de gente para que todos puedan hacer todas las actividades. Se quejan de que el PvP está desequilibrado. Hecho. Vamos a hacer un PvP competitivo, equilibrado y vibrante. También dicen que la exploración es algo pobre para ser un RPG. Hecho. Mete cuatro mapas gigantescos cargados de secretos y de misiones secundarias. Señor, dicen que los clanes no tienen mucha importancia. Hecho. Ahora los clanes cobrarán muchísima importancia. ¿Entendéis por dónde voy? Si todo esto es un DLC, supongo que entrará en el libro Guinness de los Récords como el mejor DLC de la historia. Y ahora sí que sí, acaba la comparativa. En mi opinión, el Destiny 2 es una clarísima secuela del Destiny 1 que lo mejora en todos los aspectos más criticados por la comunidad. ¿Qué se parecen? Por supuesto que se parecen. Es Destiny 2, no es Final Fantasy 20. Sabéis que soy el primero en criticar algo cuando no me gusta. Y criticar lo que han enseñado de Destiny 2 no tiene mucho sentido. Me gustaría que dejarais en los comentarios cuál es vuestra opinión. ¿Qué hubierais hecho vosotros con Destiny 2 si fuerais los jefes de Bungie? ¿Pensáis realmente que es como un DLC de Destiny 1? Y para hoy os traigo una promoción. Y es que si os suscribís y le dais like, recibiréis en vuestra casa un botón mágico. Cada vez que lo pulséis me llegará a mí un mensaje de voz que diga ¡Ibuza, sube vídeo, cabrón! Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ibuza, sube vídeo, cabrón! ¡Ibuza, sube vídeo, cabrón! ¡Dios, me cago en el botón de los huevos ya, tío! ¡Oh, el botón no sepa qué doy nada! Mira, yo voy a subir vídeo en dos años. Es mentira, ¿eh? Suscribiros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!